Shalom. Estamos aquí. La fecha es lunes, mayo segundo, 2016. Son las 5.28 de la tarde. 5.28 pm. Esta va a ser, creo que la cuarta parte en nuestra presentación acerca del comportamiento o la relación de México a la relación profética durante los tiempos de la agresión italiana sobre Etiopía. Cosa profética en relación a su majestad imperial Jalic Lassi I. Y cosas que se relacionan a esto que presentamos. Cuarta parte. Habíamos finalizado la tercera parte dentro del Santo Evangelio según San Lucas. Disculpen, creo que finalizamos con el Santo Evangelio según San Juan. Ahora nos vamos a adelantar al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14 y dice En aquel tiempo Herodes, el tetraca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados Este es Juan el Bautista Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él porque Herodes había prendido a Juan y le había apresionado y puesto en la cárcel por causa de Herodias mujer de Felipe su hermano es obvio que Herodes andaba con Herodias mujer de Felipe su hermano hicimos la conexión con el Vaticano y como siendo hermanos supuestamente de de una nación cristiana un imperio muy antiguo cristiano judeo cristiano Etiopía como México así como Juan testificó y declaró muy claramente que no era lícito que tomara a la mujer de su majestad imperial que le llamaba Ijal Selassi por suya por suyo siendo que le pertenece a un hermano en este caso Herodes su hermano Felipe y Herodes andando con su mujer México nunca reconoció la posesión o la la ocupación de Italia sobre sobre el imperio etíope esto basándonos al hombre actuando en la capacidad más elevada respecto a un hombre justo basado a la ley y la conexión bueno la curiosidad de que Felipe quien fue enviado por el mismo ángel del señor a ir hacia el sur camino que es desierto en camino a Gaza y aquí un único etíope continuando dice porque Juan le decía no te es lícito tenerla así como México jamás firmó los documentos jamás aceptó que Italia había tomado ocupación de lo que no le pertenecía lo que es la mujer de su majestad imperial Jaili Selassi primero y sin embargo pues el Vaticano hizo con con ella y la defraudó así como como vemos hoy en día los hijos que han resultado de de esa violación son las imágenes falsas que vemos hoy en día en la iglesia ortodoxa habiendo cambiado su nombre apropiadamente siendo divorciada de Edama Jaili Selassi y pues vemos el cambio en hay muchas cosas que la iglesia ortodoxa ha hecho en contra así agregando a la violación que se ha cometido y pues es tiempo de mencionarlo de hecho testifico al hecho que en la liturgía original de la iglesia teobájero antes de venderse y pues meterse con otros y cambiar su apellido a ortodox antes de de esto la liturgía daba bendición a el emperador al rey de reyes Edama Jaili Selassi escrito directamente muy 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 claro en la liturgía lo cual ha sido cambiado y no se da bendición a quien la creó otras cosas cambios dentro de la liturgía y cosas bastante interesantes las cuales los documentos yo en lo personal no los tengo pero es cuestión de tomar unos segundos en el internet o simplemente hablar a mis hermanos quienes no solamente tienen documentos eléctricos o de esos tipos en formato de computadora pero libros no libros digo documentos oficiales sellados del imperio etíope en Amharico en Amarnia documentos legales de la liturgía y como en el tiempo de etíopia imperial cuando eran fieles al rey de reyes como la liturgía claramente daba bendición al emperador apropiadamente y pues son documentos que se encuentran en buenas manos por por lo en el momento pero la evidencia la existe y es muy clara pero pues para regresar al tema continuamos verso 5 que dice y quería y quería matarle más temía al pueblo porque le tenían como a profeta más celebrándose el día del nacimiento de Herodes la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes y prometió el conjuramento de darle todo lo que lo que pidiese y ella instruida primero de su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció más por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa mandó que se le diese y enviando degolló a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado y cuando las gentes lo oyeron le siguieron a pie de las ciudades ahora la razón que es necesario repasar estas escrituras para dar más para sostener nuestra presentación más firme e incluso porque es necesario entender que no es cosa mala bueno no estoy diciendo que es algo que celebrar pero el hombre natural debe perder la cabeza porque es necesario reemplazar la cabeza del hombre natural que solamente nos puede llevar a un cierto nivel y ser reemplazada por Cristo Jesús como cabeza nuestra que así transciendamos los límites del hombre natural y nos elevemos a un ser espiritual un ser incorruptible eterno y por cual razón pues es muy necesario entender que no es no es todo es por el bien la buena voluntad que es de y aceptémosla yo debo disminuir y Jesús Cristo debe incrementar dice Juan el Batista en el Santo Evangelio según San Juan continuando nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Lucas el capítulo 7 y al parecer aquí tenemos escrita escrito nuestros apuntes que esto en particular que vamos a leer tiene más que ver con una advertencia y y es en relación al hombre natural perder la cabeza porque el hombre natural no puede recibir las cosas espirituales ahora muy importante reconocer que que hacemos con la persona de Marcus Mosea Garvey que no él es un tipo Juan el Bautista pues ciertamente no jamás dije que no lo es un tipo recuerdo que no fue el primero en dar las noticias que él dio pero se le acredita porque él fue el más el que fue capaz de dar la voz más en alto fue el que logró ser escuchado con más éxito por cual razón se le atribuye se le acredita como ser el quien reconoció que vean al oriente y será coronado un rey negro en él encontraremos el libertador o el que nos va a entregar la libertad entonces no es para robarle nada a marcus musea garvey solamente es justo mencionar que habían otros quienes lo declararon antes y con más claridad sin embargo acreditamos a marcus garvey con esa voz en el desierto no le roba nada incluso al comportamiento de México durante la liga de naciones siendo la voz que igual clamaba en el desierto lo que es necesario siendo que el espíritu es libre de habitar y manifestarse en la forma y habitar en el tabernáculo que desee mientras sea lícito para él mismo no hay contradicción aquí sólo estamos expresando las expresiones que se han manifestado del mismo espíritu de la palabra y cómo la podemos reconocer en la actividad moderna en la actuación de ciertos personajes y carácteres ahora la advertencia es con eso mismo del perder la cabeza el momento que Jali Selassie primero estuvo confrontado con la decisión y no fue suya fue el consejo de los ancianos y de los quienes eran sus confiados quienes le dieron el consejo que era mejor que él mismo se presentara ante la liga de naciones y pidiera por ayuda para Etiopia se le daba por consejo que si él caía en manos del enemigo quizás sería por ciertamente de seguro iba a ser el final para Etiopia el emperador cayendo bajo manos del enemigo posiblemente asesinado era asegurado que no iba a haber salvación ni para Etiopia ni para el mundo así es que por cuál razón el salió en exilio y hizo lo que era necesario hizo al lado su propio orgullo porque él siendo un guerrero sin duda él deseaba pelear pero hay momentos en donde la cabeza del hombre natural debe de ser eliminada y quien es bendito es el que viene en el nombre del señor superando el obstáculo no a través de la fuerza física ni a través del ejército ni a través de riquezas humanas sino a través de las del espíritu santo a través de la bendición a través de su fe en él en quien debemos tener fe en esta forma derrotó el el gloria en la triliunfo a ese gigante el gloria el gloria así como david derrotó a gloria no a través de fuerza no a través de espada o escudo pero en su fe porque él viene y y conquista en el nombre del señor y en la fe en jesús cristo esto fue lo que lo que lo que lo que causó El triunfo del león conquistador de la tribu de juda y su resucitación. Así como el hijo tiene fe en el padre, el padre tiene fe en el hijo, siendo una porque uno somos. El hombre natural no puede entender eso. El momento que salió de exilio, Marcus Mosea Garvey empezó a anunciar claramente que era un traidor, que era una vergüenza, que había pasado con líderes astutos y listos, firmes y fuertes como Meñelic, quienes eran para la raza, la raza negra. Y que este bueno para nada, o sea, continúa en su falta de fe porque el hombre natural no puede entender las cosas celestiales, las cosas espirituales en altos lugares, las cosas de Dios, porque solamente puede recibir lo que es natural y inmundo. Y Marcus Mosea Garvey perdió su cabeza en que dudaba. ¿Por qué? Porque no había fe en él. Un hombre quien cree obtener todo a través de su fuerza humana y no reconocer las cosas que son de Dios y no acreditar Dios y no tener fe en que Dios es quien él es. Sin embargo, las cosas se tienen que hacer como se deben de hacer porque así han estado escritas. Que toda justicia sea cumplida. Y esta es la advertencia. Y en la escritura vamos a ver claramente, bueno, con más claridad y vamos a poder encontrar cosas que vamos a agregar a esto que sin duda no solamente van a respaldar nuestra posición, pero van a dar testimonio y van a dar claridad al comportamiento. Y pues veremos aquí que hallamos. Entonces, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Voy a empezar con el verso 13 porque dice, y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Y esta es una de las instancias en la cual habíamos mencionado, creo que en la segunda parte, o no estoy seguro, de que el no llores viene acompañado. Bueno, ese mensaje es presentado a través de ya sea un ángel del Señor, Jesús Cristo en este caso, o un anciano. Y dice, no llores, no llores. Y acercándose tocó el ferreto. Y los que le llamaban pararon y dice, mancebo, a ti digo, levántate. Entonces, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo, ciertamente. Pero aquí, primero había un momento de tristeza. Y Jesús Cristo, en quien tenemos nuestra confianza, como el Padre nos ha demostrado, no llores. Y levantó al muerto. Ahora, continuando, dice, aquí es donde inicia lo que queríamos presentar. Y salió esta fama de Él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó a Juan a dos de sus discípulos. Ahora, está curioso porque no sé. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas. No sé si son los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos de Jesús. Veamos aquí. Dice, Juan el Bautista envía a sus discípulos. A cuestionar a Jesús. A dar, a hacer preguntas a Jesús. Esto es lo que dice la nota, bueno, el título de la lectura en el inglés. Juan el Bautista envía a sus discípulos a cuestionar, poner en prueba a Jesús, dudando. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede recibir las cosas de arriba. Al menos, nazca otra vez. Encontramos el ejemplo Nicodimo. Dice, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Vaya. Pero, continuando. Entonces, Aquí en el inglés dice, Y Juan llamando a él, dos de sus discípulos los envió a Jesús, diciendo, ¿eres tú el que debía venir o buscamos a otro? Qué curioso, porque no me suena como en el español. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas. Esto se refiere a los discípulos de Juan, porque Juan los envió. De hecho, qué bueno que revisamos el inglés, porque dice, Y Juan, llamando a sus discípulos, a dos de sus discípulos envió a ellos a Jesús, envióles a Jesús, diciendo, ¿eres tú el quien habría de venir o buscamos a otro? Bueno, que, bueno, damos gracias porque nos, nos, esta lectura en español como que nos había confundido un poco. Pero, entonces los discípulos de Juan fueron enviados por el mismo Juan, dos de ellos, a Jesús Cristo, a decir, hey, ¿tú eres aquel el quien debía haber venido? Y continúa diciendo, y envió a Jesús, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, dad las nuevas a Juan, de lo que habías visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que es agitada por el viento, más que saliste a ver un hombre cubierto de vestidos delicados, he aquí los que están en vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver un profeta, también os digo, y aún más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, más el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. De hecho aquí vemos el testigo muy claro que Jesús Cristo es el que empareja el camino. Juan el Bautista solamente es una representación para hacer la conexión del Antiguo Testamento y dar justicia a su palabra, y así algunos puedan ver que hay testigo, hay linaje del sacerdocio que da testigo a esto, y podemos basar nuestra opinión o podemos empezar a formar nuestro caso basándonos a este testigo que había sido escrito antes de que fuera creado o fuera manifestado. Entonces, y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Más los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Bueno, pausamos. Ahora nos dirigimos al Santo Evangelio según San Juan. En nuestros apuntes dice alivio, porque en el testigo del Santo Evangelio según San Juan encontramos la actitud correcta. No hemos recibido la enseñanza acerca de esto, pero nomás escuchen lo que vamos a leer en relación al tema en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 22. Empezando con el verso 22. Pasado esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron, Rebi, el que estaba contigo de la otra parte del Jordan, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza. Y todos vienen a él, respondió Juan. Y dijo, ahora esta va a ser la respuesta de una persona en el espíritu. Ahora, otra cosa que es necesario decir, los discípulos de Juan, Juan lo consideraban un maestro, Rebi, es decir, maestro. ¿Qué podemos aprender de esto? Debemos aprender lo que el mismo Juan nos va a testificar. Tal vez la cosa fue que los discípulos malinterpretaron la enseñanza de Juan, no sabría qué decir. Pero aquí vamos a encontrar el testigo de Juan y cómo es, es como debemos recibirlo. Es decir, Juan debe hacerse menos y Jesucristo debe incrementar. Así como Marcus Mosea Garvey debemos hacerlo de menos. Y no es decir que lo hacemos de menos en no acreditarlo, hablar mal de él. No, o sea, él es quien él es y se da gracias y se aprovecha el bien que ha causado por lo que ha hecho. Y se le acredita y se da honor porque es merecido hasta el nivel que merece. Pero él no es nuestra luz. Él no es nuestro Cristo. Él no es a quien seguimos. Lo que él haya dicho, hecho esto, lo otro, no es principal. No es más que un abre los ojos, abre los oídos, endereza tu forma de caminar y síguelo a él. No a mí. No a Mosea Garvey. ¿Por qué? Porque perdió la cabeza. En él no hay fe y no hay movimiento en su camino. En Cristo Jesús lo hay porque lo ha declarado el Padre a quien nosotros decimos seguir. El nombre de quien nosotros deseamos tomar por uno. Rastferri. Y si es que somos de dar reverencia a la cabeza, entonces deberíamos reconocer nuestra posición, nuestro lugar y cómo es el orden de la obra para estar en el orden correcto. Continuando dice. Y vinieron a Juan y dijeronle. Rebib, el que estaba contigo de la otra parte del Jordan, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo. No puede el hombre recibir algo si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me soy testigos que dije. Ustedes bien saben que yo dije. Yo no soy el Cristo. Sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, más a mí, menjuar o menjuar. Que crezca Jesús y que yo disminuye. O sea, me haga menos. O sea, exalten a Jesús, Cristo no a mí. Yo debo de ser menos en su vista y él debe de ser más. Él debe crecer. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno, es. Y cosas terrenas, habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signo, este signo que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Jálisela primero ama a Jesús Cristo. Y todas las cosas dio en su mano. Suyos éramos, llamados por Rastafari. Entregados a Jesús Cristo. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba. Más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba. Sino sus discípulos. Los discípulos de Jesús eran los que bautizaba. Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Ahora, habiendo comunicado la advertencia esa. Nos dirigimos a otra parte del comportamiento de México. Y esto no es necesariamente solamente limitado al tiempo de la agresión italiana sobre Etiopía. Pero eventos que sucedieron desde antes que preparó al gobierno mexicano para actuar en este celo. En este espíritu. ¿Qué es lo que distinguió a México de otros gobiernos? ¿Por cuál razón se comportaron de la forma que lograron comportarse? Para esto tenemos que dirigirnos al Santo Evangelio según San Juan. Nos encontramos en él y nos dirigimos al capítulo 11. Muy interesante. Y antes de empezar esta parte de la presentación. Veíamos un rebi que hablaba acerca de Yetro. Y cuando le dio consejo a Moisés de que ¿qué haces? ¿Cómo crees que vas a juzgar toda esta nación? O sea, te vas a acabar. Escoge, elige jueces que te ayuden y que traigan a ti los casos más grandes. Ahora, el rebi, este Yosef Mizrachi, decía que Moisés repite lo que dice Yetro, pero con una palabra de diferencia en el hebreo. Yetro le dice que elige a jueces y que juzguen los casos pequeños, pero los casos grandes te presenten a ti. Ahora, el rebi, este, hablaba de que esto distingue a un israelita y a un gentil. Que Moisés obedeció la instrucción y el buen consejo de su suegro Yetro, padre de la etíope Zipporah, esposa de Moisés. Pero que cambió una palabra y que Moisés lo dice de esta forma, que escogió jueces y que todos los casos difíciles trajeran a él. Y el rebi explicó la diferencia de que un caso grande es un caso que se trata de mucha cantidad de dinero. O sea, un caso grande, una disputa de por medio el cual está en juego dos millones de dólares. Yetro, en la forma que se expresó, dio a entender que los casos grandes fueran presentados a Moisés. Sin embargo, Moisés dice los casos difíciles, basándonos a la traducción del hebreo original, de la escritura. Y todavía no lo reviso, pero es algo que pienso revisar. Entonces, el rebi dice que Moisés declaró que los casos difíciles, que es muy diferente. ¿Qué importa si un caso es de mucho dinero o es muy grande? Mientras sea fácil de juzgar, pues no es gran cosa. Gran cosa es cuando un caso, por más pequeño que sea la cantidad por la que se disputa, que sea muy difícil de articular con exactitud un justo juicio. Entonces, rápidamente vino a la mente, oh, sería curioso investigarlo y entonces presentar eso, porque es un detalle para el intelecto. No es cosa espiritual, pero es cosa para no más que alimenta lo intelectual del hombre. Y lo reconozco. Y pues, en un segundo me viene toda esta mente y pienso, ah, pero lo voy a presentar como tal para que se distinga, para que haya distinción entre, vean aquí que hay unas cosas que podemos aprender del Torah, no solamente son prácticas, pero a la vez son muy, muy, alimentan el ego, el egoísmo y lo intelectual. Si uno no está aterrizado, entonces puede, oh, mira, yo sé esta palabra y significa esto y bla, bla, bla. Lo cual, en ese espíritu, pues, no recibimos mucho de él. Y de inmediatamente, después de pensar todo esto, el siguiente segundo me viene a mente, pero las cosas que son de arriba, de arriba son. Y uno las recibe, pero pues porque se le han entregado, no porque uno las haya investigado. O sea, yo me puse a pensar, las presentaciones que estoy haciendo, confieso y doy testigo al hecho que yo no estudié esto, porque cuando yo me puse a pensar, curiosamente, así medito y así estoy en oración con ya siempre, preguntándome a mí mismo, ¿cuándo fregados yo me voy a poner a pensar que tiene que ver todo esto con la Biblia y México? ¿Y cómo fregados yo voy a llegar a estas conclusiones y decidir, ah, aquí hay algo? Porque, en verdad, estas cosas nomás, de un segundo a otro, aparecen en su forma completa. De hecho, he olvidado muchas cosas, porque es tan repentino el recibir del espíritu lo que entrega. Entonces, nomás lo digo porque es necesario entender que muchas cosas podemos aprender de lo que se comentó ahorita. Hay que no inflarnos como pan y hay que ser pan sin levadura, es decir, pan plano. Que no crezcamos más de lo que somos, que al cabo no agregamos nada. Es mejor ser muy francos, muy planos, muy sencillos, pero dar el valor que hay en lo que podemos dar, el pan que venga de arriba, que así sea, y libremente lo compartimos, que al cabo libremente se nos ha entregado. Y pues estas cosas que comunicamos en relación de comportamiento de México, volvemos a testificar que no es para exaltar a México, México, por lejos, no tiene nada que ver con el espíritu con el cual fue movido para actuar durante estos tiempos. Y no queremos pretender que México es gran cosa, así como no lo es ningún otro gobierno sobre la tierra, más el gobierno de nuestro señor negro Jesucristo, en luz de su majestad imperial Jalil Zelacio I, quien está sentado sobre el trono, reinando. Ahora nosotros en lugar de él, como miembros de este nuevo cuerpo hebreo, es decir, la organización que ha superado o que ha reemplazado su majestad imperial, teniendo como cabeza a Jesús Cristo, quien nos dirige incorruptamente a gobernar, no por nuestro propio interés personal, sino por el bienestar de la comunidad humana, principalmente por nosotros como llamados fiel y verdadero Rastafari, y para ser la voz, así como en un tiempo anterior lo fue México, ser la voz para el pobre, el aquebrantado, la viuda, el huérfano, el extranjero, ser la voz y reclamar la justicia que es merecida a quienes se les requiere dar, a aquellos quienes son más vulnerables, aquellos quienes nos ocupan más, de quienes tienen o pueden entregar al menos la voz que es libre, y quienes podamos hablar, que lo hagamos, que se sepa que en este mundo no se va a permitir la más mínima transgresión de la ley, superior a la ley del hombre, es decir, la palabra de ya no va a ser olvidada y no va a ser sin haberse predicado a las cuatro esquinas del planeta, del mundo, del globo, llámenlo como desean, llámalo, entendemos lo que hablamos. Ahora, el recibir de arriba, bueno, en preparación para lo que continúa, Lázaro, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, empezando con el verso 34, y vamos a intentar limitar lo más posible, pues para esperar que algunos se tomen, se den la oportunidad de escuchar esto, que es muy interesante, verso 34, y dijo, ¿Dónde le pusiste? Bueno, quiero leer otra parte, que dice que él amó, que Jesús, al quien Jesús ama, resucitará a tu hermano, entonces, Marta, como yo, que Jesús venía, no, es más hacia atrás, vamos aquí, es que el completo capítulo 11 se trata acerca de lo que queremos traer al frente, dice, estaba entonces enfermo, este es el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, en Betania, la aldea de María, y de María su hermana, y María, cuyo hermano Lázaro, estaba enfermo, Lázaro, estaba enfermo, era la que ungió al Señor con aguamento, y limpió sus pies con sus cabellos, enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, y oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para la muerte, más por la gloria, por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro, entonces Jesús ama a Lázaro, y a Marta, y a María, no, y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro, sí, creo que su hermana es María, ama Jesús a Lázaro, hay una relación aquí, una hermandad, una relación fraterna, como yo pues que estaba enfermo, quedose aún dos días en aquel lugar donde estaba, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, diciéndoles, y dicenle a los discípulos, Revi, ahora procuraban los judíos a pedrearte, o sea, a lanzarte con piedras, y otra vez, vas allá, respondió Jesús, he aquí, no hay miedo, no hay miedo que nos lancen con las piedras que nos lancen, es necesario hacer lo que es necesario hacer, porque eso se requiere de cada uno de nosotros, pero cómo hacerlo, al menos que pierdamos la vida, que así la salvemos, y cómo salvarla, al menos que la pierdamos, el miedo debemos perder, y debemos luchar, porque es necesario para guardar la paz, es necesario, su majestad imperial, no lo testifica claramente, cuando da su presentación o su discurso, a nosotros, los primogénitos de la congregación, de los primeros nacidos de arriba, representantes o races, cabezas espirituales, para nuestros países respectivos en los que habitamos, los cuales no son nuestra gente, pero son gente sin embargo, y gente las cuales merecen la vida que ya les ha entregado, y si es posible que estando muertos, sean vivificados, sean resucitados, que así sea, que al cabo ya prefiere la resucitación de un muerto, a la condena de una vida a muerte, ya creó la vida para vivir y no para morir, así es de que libertad en libertad, podemos vivir más completamente en abundancia, pero libertad de vivir eternamente, es lo que nosotros podemos ofrecer a quien lo pueda recibir, y que se les dé de arriba recibir, fuera de esto, pues no está nosotros, más podemos hacer el intento, y eso hacemos, porque se requiere de nosotros hacer lo que podamos hacer, y si podemos hablar, aquí que testificamos la buena palabra, que es la suya, nuestra gloria, desde el principio, según su majestad, y en luz de Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén, dice, respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anduviera de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, más el que anduviera de noche tropieza, porque no hay luz en él, dicho esto, díseles después, Lázaro nuestro amigo duerme, más voy a despertarle del sueño, Lázaro duerme, nuestro amigo, una relación aquí, muy íntima, entre Jesús y Lázaro, y no solamente, o sea, es amigo de todos, dice nuestro amigo, porque si eres uno conmigo, uno conmigo eres, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará, más esto, decía Jesús, de la muerte de él, y ellos pensaron que, que hablaba del reposar del sueño, entonces, pues Jesús les dijo, claramente, Lázaro está muerto, Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros, que yo no haya estado ahí, para que creáis, más vamos a él, dijo entonces, Tomás, el que se dice, el dídimo, a sus, con discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él, vino pues Jesús y halló, que había, ya cuatro días, que estaba en el sepulcro, hablando de Lázaro, y Betania, estaba cerca de Jerusalén, como quince estadios, y muchos, de los judíos, habían venido a Marta y a María, a consolarlas, de su hermano, entonces Marta, como yo que Jesús venía, salió, a encontrarle, más María se estuvo en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto, más también sé ahora, que todo, lo que, pidieras a Dios, te dará Dios, dicele Jesús, resucitará, tu hermano, Marta le dice, yo sé que resucitará, en la resurrección, en el día, postrero, hablando de hoy, dicele Jesús, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel, que vive, y cree en mí, no morirá, eternamente, ¿crees esto? le pregunta Jesús, dicele, sí señor, yo he creído, que tú eres el Cristo, el hijo de Dios, que has venido al mundo, y esto dicho, fue, se llamó, en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro, está aquí, y te llama, ella como lo oyó, levántase, prestamente, y viene a él, que aún, no había llegado Jesús, a la aldea, más estaba en aquel lugar, donde Marta, le había encontrado, entonces los judíos, que estaban en casa, con ella, y la consalaban, como vieron que María, se había levantado, prestamente, y había salido, siguieronla, diciendo, va al sepulcro, a llorar ahí, más María, como vino, donde estaba Jesús, viéndole, viéndole, derribose, a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto, mi hermano, Jesús, entonces, como, como, como la vio llorando, y a los judíos, que, habían venido, juntamente con ella, llorando, se conmovió, en espíritu, y turbose, y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿dónde le pusisteis? ¿dónde le pusieron? ¿dónde está? Dicenle, Señor, ven y ve, y lloró Jesús, es necesario, entender todo esto, porque hay una relación, tan íntima, o sea, ¿quién es este tipo Lázaro? Por cual, todos los judíos, lloraban, y Jesús lloró, debemos reconocer, que hay una gran relación aquí, dijeron entonces, los judíos, mirad, como le amaba, y algunos de ellos, dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, hacer que éste no muriera? Se preguntan, y Jesús, conmoviéndose, otra vez, en sí mismo, vino al sepulcro, era una cueva, la cual tenía una piedra encima, dice Jesús, quita la piedra, una piedra, la meditación reciente, que he estado traiendo al frente, en relación a una piedra, es un gobierno, una, una, una fundación, una roca, en donde construir, una base, un principio, principales, o sea, un rudimento, una, un concreto, en donde, en donde construir estable, algo fuerte, pero en una cueva, en, en, en muerte, quitar un gobierno que es corrupto, para liberar al muerto, y resucitar a la vida, es lo que queremos dar a entender, quita la piedra, dice Jesús, Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, y Eden ya, que es, de cuatro días, es curioso, porque, en, el miembro, representante de México, en la, sociedad de naciones, a un punto, en el documento, dice que, algo que olía, y no recuerdo, que fue la descripción, que dio, pero, algo que me huele a, a muerte, a corrupto, cuando llegamos a, a leer el documento, pues, aprenderemos, que era lo, lo que intentaba decir con eso, hasta entonces, continuamos con la lectura, Jesús le dice, no te he dicho, que si creyeras, verás la gloria de Dios, entonces, quitaron la piedra, de donde el muerto, había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy, que me has oído, que yo sabía, que siempre me oyes, más por causa de la compañía, que está alrededor, lo dije, para que crean, que tú me has enviado, y habiendo dicho estas cosas, clamó, a gran voz, Lázaro, ven, fuera, y el que había estado muerto, salió, atadas las manos, y los pies con vendas, vemos, Juan el Bautista, cintas, de cuales zapatos, no soy digno, desabrochar, quien es, quien es, quien es el que, quebra toda cadena, claro, que es el león conquistador, de la tribu de juda, pero él nos ha enviado, a recibir a Cristo Jesús, quien es el pegamento, que nos mantiene, como un, como una unidad, como un ser, en un cuerpo, una fuerza, de la primera trinidad, entonces, vemos, que del, del estar, eh, preso, en muerte, en una cueva, en oscuridad, oprimido, por una roca, un gobierno corrupto, es liberado, por el espíritu, de Cristo Jesús, pero sale, atado, y vendado, por la corrupción, la cual ha sido expuesta, después de cuatro días, y, habiendo estado muerto, salió atadas las manos, y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto, en un, en un sudario, dicele Jesús, desatadle, y dejadle ir, entonces, muchos de los judíos, que habían venido a María, y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él, mas algunos de ellos, fueron a los fariseos, y dijeronle, lo que Jesús había hecho, entonces, los pontífices, y los fariseos, juntaron con concilio, y decían, que hacemos, porque este hombre, hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, el Vaticano, y quitarán nuestro lugar, y la nación, veamos aquí, si es necesario continuar, profetizó que Jesús, había de morir por la nación, o sea, estos no eran, no eran idiotas, sabían exactamente, lo que sucedía, se acercaba la Pascua, queremos, bueno, ahora sí, atraer el mensaje, y, veamos aquí, vamos a ver los apuntes, Juan 12, 12, bueno, los romanos, vendrían los romanos, la razón, la razón, que México, actuó, en el celo, con el cual lo hizo, durante, las naciones, la sociedad, o liga de naciones, en parte, tiene todo que ver, con Lázaro, a qué nos referimos, recordamos, que Jesús Cristo, es la persona individual, Jalí Selassie, primero, la persona colectiva, como, como, encargado, de un gobierno, de un imperio, bajo él, la vida, en su cargo, de millones de personas, la actuación, es distinta, así es, había sido librado, de yugo, corrupto, oprimido, en muerte, y atado, por la corrupción, de lo que es, lo que es la rabia, de todo lo que es el mal, el deseo, del hombre egoísta, y sus, y querer aventajar, de cualquier forma, o manera, y oprimir a quien, ocupa oprimir, para satisfacer, su necesidad, inmediata, la cual no es, digna, de ser llamado un hombre, robándole al pueblo, la libertad, de vivir, junto, como iguales, uno al otro, es el gobierno, de Lázaro Cárdenas, el cual actuó, de la manera, que actuó, y solamente, fue una temporada corta, pero fue este gobierno, que, habían salido, de una temporada, en la cual, por diez años, continuos, se luchó, por el librarse, del yugo, de la corrupción, si no estoy equivocado, y no soy, no sé de esto, porque nunca lo he estudiado, nomás fue un repaso, que, que, que vi, después de recibirle, el mensaje, de 1910, supongamos, a 1920, había, lo que se reconoce, como la revolución mexicana, diez años, de conflicto, y al salir, de ese conflicto, fueron, cinco años, de, creo que caos, en donde, si recuerdo correctamente, había algo, incluso, algunos que se llamaban, los cristeros, es decir, los, los, los que, me imagino, que tienen que ver, con, con Cristo, y si no, no cambia la cosa, de que había fe, en algo más grande, que la vida, que era, que era, algo más grande, en la cual, podíamos confiar, que al poner, arriesgarla, podía producir, a nosotros, algo más, que la prisión, en la cual, existíamos, en la cual, nos encontrábamos, es decir, el ser oprimido, es, igual a la muerte, y es mejor perder la vida, en el, intento de, de vivir, a vivir, muertos, y no vivir, jamás, por diez años, México, se encontró, en revolución, para obtener, la libertad, y fue el hecho, que después de, de, de tanto, luchar, y después de otros, diez años, de, del intentar, acomodar, las cosas, suficiente, como para, resucitar, de tal manera, que cuando encontraron, un estado cómodo, en cual expresar, su nueva, recibida libertad, lo hicieron, con un celo, el cual, ningún otro país, pudo, manifestar, porque habiendo, sido liberados, del yugo, de la muerte, y la corrupción, y no en parte, en, 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 pequeña parte, dado a la corrupción, del Vaticano, quien ejerce, quien ejerce, hasta el momento, pero antes, mucho más, control, sobre el país mexicano, los mismos romanos, a los cuales, dicen estos, que dicen, entonces, los pontífices, y los fariseos, juntaron, concilio, y decían, que hacemos, porque este hombre, hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, si cree, el pueblo, pobre, en Jesús Cristo, se levantarán, como dice, Berhan Selassie, Bob Marley, stand up for your rights, pónganse de pies, y luchemos, por nuestros derechos, y yo agrego, a nuestro derecho, a la vida, en libertad, ser libres, y no oprimidos, por los mismos romanos, a los cuales, estos judíos servían, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar, y la nación, y vendrá al Vaticano, y nos va a quitar, por estos pobres, quienes se están rebelando, contra nosotros, por nuestra, corrupción, la misma que hemos aprendido, de los maestros, que tenemos, Roma, el Vaticano Roma, los mismos que crucificaron, a nuestro señor, vemos una fe, de un pueblo pobre, el cual, saliendo de, de esta dificultad, y tomando bastante tiempo, como para, para, componerse suficiente, para, para pedir, ser aceptados, a la liga de naciones, cosa que no sucedió, hasta mucho después, que incluso, Etiopía, había sido, miembro, de la liga de naciones, y cuando fueron, recibidos, queriendo, vivir, francamente, honestamente, la expectación, a la cual ellos, esperaban, el gobierno, ejercer, en su, en su, en su posición, de, de autoridad, es decir, si acababan, de remover, a los corruptos, y si había, perdido tanta vida, en el, en el camino, para lograrlo, si tanto, se había entregado, o dado, para, para obtener, esta mujer, que es, que es, que es, como decía, el proverbio, olvidé, digna, del respeto, es decir, para obtener, esta libertad, entonces, tenganlo por seguro, que vamos a actuar, con la más, alta franqueza, y vamos a actuar, en el espíritu, que es requerido, de nosotros, al cual nosotros, nos comprometimos, al firmar, este documento, y formar, partes, de esta organización, como miembros, de la sociedad, de naciones, fue en este espíritu, de libertad, guiados, por, por, el entusiasmo, de que nos importa, poco, que piensa, el mundo, ya hemos, sufrido, a manos de Roma, del Vaticano, somos negros, somos pobres, somos, somos, retrasados, somos indios, somos esto, somos el otro, y no somos europeos, y no vamos a caer, aunque hemos estado mezclados, no vamos a caer, en la política europea, que es, el apaciguamiento, el que nos va a llevar, a la segunda guerra mundial, al menos, en nuestra conciencia, no vamos a cargar, ese peso, vamos a quitar, la roca de encima, de nosotros, hablar, aunque nos, nos lleva a la muerte, pero vamos a resucitar, en espíritu, porque así es requerido, de nosotros, porque así firmamos, así es la justicia, de la ley, a la cual hemos atado, nos íbamos a actuar, en nuestra capacidad, máxima, o máxima capacidad, para lograr, por nuestra parte, lo que se requiere, de nosotros, basándonos a la ley, tampoco, tampoco intentamos, hacer de menos a Italia, y robarle, o pedir más de ellos, pero, justicia, clamamos, justicia, es lo que hemos estado, eh, luchando, para obtener, por tanto tiempo, como nosotros, vamos a caer víctimas, a lo que nos acabamos, de lo cual, nos acabamos de liberar, nosotros mismos, en nuestra fe, en Jesús Cristo, ahora, porque en Jesús Cristo, eh, no sé suficiente, y no tengo la evidencia, para, para presentarlo, pero, pero tengo unas imágenes, de las banderas, que cargaban, y no fue la primera vez, no fue la primera vez, Etiopía, es el único otro lugar, que yo conozco, en donde, al ir, al salir, el ejército, a pelear una guerra, llevaban con ellos, banderas, las cuales eran, imágenes, de la Virgen María, incluso, hay fotos, hay pinturas, en donde, llevaban con ellos, fotos de Jesús, Cristo, a pelear la guerra, incluso, hay un testigo, en donde, de un europeo, que escribió un libro, y no ha vuelto, visto el video, en YouTube, pero era una, entrevista, con un, un señor, que había, escrito un libro, en donde, él testificaba, que, él tenía, evidencia, que, la guerra, contra Italia, en 1896, que fue, en triunfo, a los etíopes, porque, usaron, el arca del pacto, el arca de la alianza, que se encuentra, en la biblia, debería buscar, ese video, pero, lo vi hace, unos cuantos años, y, muy, muy interesante, el libro, debe de existir, de alguna forma, otra, lo podemos encontrar, espero, algunos pueden adelantarse, y hacer la búsqueda, seguro, encontrarán algo, pero, pero, parte de, de, la fe, del guerrero etíope, era llevar, al campo de la batalla, la fe, que cargaban, María, madre de, nuestro señor negro, y salvación, Jesucristo, cosa que, que, México, o los mexicanos, hicieron, no solamente en la revolución, pero incluso, en, en, creo que, en la, en la guerra, para la independencia, llevar sobre su bandera, la representación, de la Virgen María, en quien tenían fe, ahora, lo de la Virgen de Guadalupe, es otra forma, de decir, la Virgen María, se refiere a la misma, los detalles, no sé, no me importan, haya sucedido, la aparición o no, haya sido, cosa de los romanos, para, controlar, a una gente, la cosa no cambia, de que, de, de la realidad, y la necesidad, que, una gente salvaje, como nosotros, perdidos, seamos, civilizados, a mano, del oprimidor, que al cabo, así lo dice el Torah, que, no nos alineamos, por nuestra propia cuenta, tenganlo por seguro, que voy a enviar a algunos, que, no van a tener, compasión de ustedes, y entonces, regresarán a mí, entonces, véanlo, como lo quieran ver, la palabra de ya es gloria, y en, y en, y en ella, es la gloria nuestra, igual, porque uno somos, ahora, y hay, hay versos, que vamos a agregar, con esto de María, perdimos el, el pensamiento, acerca de, a dónde nos dirigíamos, con esto, pero, tal vez, teníamos, algo en mente, la bandera, podríamos hablar, acerca de la bandera, de México, en relación, al libro de Génesis, y la profecía, de la simiente, y la bandera, etíope, con, con, el, 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 santo patrón, Giorgues, derrotando al dragón, así como la águila, devorando a la, a la serpiente, cosa que es, podemos ver una, representación, bíblica, en, en el libro de Génesis, Jesús Cristo, eh, bueno, creo que leí, que, en esta guerra, revolución, el Vaticano, perdió, Roma, perdió mucho control, de, de México, vemos una semejanza, en esto, muchas cosas, que pues ahorita, se me escapan, pero, podemos, bueno, vamos a pausar, porque ya estamos en, a la hora, de grabación, y, al menos vamos a intentar, limitar las presentaciones, para, eh, dentro de una hora, suficiente, es difícil, para, convertirla en video, pero, eh, que así sea, eh, vamos a regresar, eh, con otra parte, para continuar con este tema, que hemos estado presentando, muy interesante, eh, Shalom.